La zona de Olmos, en Perú, era considerada desértica debido a su bajo nivel de precipitaciones, a pesar de tener tierras de excelente calidad. Sin embargo, con la llegada del proyecto de irrigación Olmos, se logró un milagro andino que transformó la zona en un área cultivable. El proyecto permitió la irrigación de 43.500 hectáreas de tierra, lo que ha llevado a una producción agrícola sin precedentes en la región. De acuerdo con ProOlmos, el proyecto permitió impulsar el 65% de las agroexportaciones de Lambayeque en 2022, cuyos destinos principales son Europa y Norteamérica. Varias empresas agrícolas de Olmos se encuentran ahora ubicadas en el top 10 a nivel nacional. Pero, ¿cómo se logró este milagro agrícola peruano? Todo comienza en la década de 1920, el ingeniero Charles Sutton y el ferrenafano Manuel Mesones propusieron el trasvase de las aguas del río Huancabamba, de la vertiente del Atlántico a la vertiente del Pacífico, para la irrigación de las tierras de Olmos. El objetivo del proyecto era trasvasarnos recursos hídricos del río Huancabamba, de la vertiente del océano Atlántico, hacia el río Olmos, de la vertiente del océano Pacífico, mediante un túnel trasandino de 19,3 kilómetros de longitud y un diámetro de 4,8 metros, para su posterior aprovechamiento en la generación de energía eléctrica y en la irrigación de una zona de condiciones climáticas muy favorables para la producción agropecuaria y gran disponibilidad de tierras. Años después, con los estudios de los ingenieros Antunes de Mayolo y Lisandro Mercado, el proyecto se convirtió en el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos. Las obras del túnel trasandino se iniciaron en los años 70, pero se detuvieron por falta de fondos. Finalmente, en 2004, el gobierno peruano firmó el contrato de concesión con la empresa concesionaria Trasvase Olmos S.A. para el componente de trasvase, seguido de la firma del contrato de concesión con H2 Olmos S.A. en 2010 para el componente de irrigación. Finalmente, el 18 de noviembre de 2014 se inauguró el trasvase del proyecto Olmos, que demandó una inversión de 580 millones de dólares. La implementación del proyecto Olmos ha permitido la producción de una amplia variedad de cultivos en la zona, incluyendo frutos como mango, uva, palta y otros más. Además, ha generado alrededor de 40.000 empleos directos e indirectos, y ha impulsado una producción agropecuaria de la zona, lo que ha permitido una mayor oferta de productos agrícolas a nivel nacional e internacional. En resumen, el proyecto Olmos es un claro ejemplo de cómo la inversión en grandes proyectos de infraestructura puede transformar una zona árida en una región productiva, generando empleo y desarrollo económico. Además, ha permitido una mayor oferta de productos agrícolas a nivel nacional e internacional, y ha impulsado la agroexportación de la región de Lambayeque, contribuyendo significativamente al crecimiento económico del país. El éxito del proyecto Olmos ha sido posible gracias al trabajo conjunto de diversas instituciones y empresas, así como al apoyo del gobierno peruano en la financiación y concesión de los componentes de trasvase e irrigación. La implementación de este proyecto ha traído consigo una transformación radical en la zona de Olmos, que antes era considerada desértica y hoy es una región próspera y productiva. En conclusión, el proyecto Olmos es un caso de éxito en la transformación de zonas áridas en regiones productivas, y demuestra el potencial de la inversión en grandes proyectos de infraestructura para el desarrollo económico y social de una región. Esperamos que este proyecto sirva de inspiración para otras iniciativas similares en el Perú y en el mundo.